Cielo Prenda de los Tupamaros, los de la banda oriental Cielo de los Macreros, miren qué oscuro que está Bien oigan las medias lunas, que lo andan por alumbrar Bien oigan las medias lunas, que lo andan por alumbrar Quienes luchan en el acierto o en el error Frente a las injusticias de las sociedades en las que nos toca vivir Quienes discrepamos con el mundo en el que vivimos Tenemos que lo hacemos desde ciertas cuestiones afirmativas Una de ellas es la vida y la felicidad humana Estas cosas estaban inmanentes, nacían en nuestra propia lucha Nosotros nos sentimos íntimamente felices No porque no hayamos cometido errores Hemos cometido cantidad de errores porque hemos vivido mucho Pero... Todo lo que hemos vivido, lo hemos vivido con fuerza, con ganas de vivir Pa' mí que los chapetones Ya no cuentan redotados Y es que no han caído en que somos Pudos pero bien Adiós Traen Suena el clarín Saldremos a chusa y volar Hasta suena el clarín Ser tupamaro es como un sentimiento, ¿verdad? Más que como una definición política Hoy, después de tantos años que pasaron, ¿no? Miles de tupamaros y tupamaras se sienten tales Se autodesinen tales, se identifican como tales Lo cual no quiere decir que ellos estén hoy organizados Dentro de lo que se denomina Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros Yo pienso más que los que estamos organizados En el MNN somos una minoría de los tupamaros Nosotros no renegamos de la forma de lucha Nunca En el pasado pudimos haber tenido aciertos y errores Pero no renegamos de la forma Lo que en esta etapa adoptamos otro camino Porque se adaptaba mejor a la etapa Pero no sabemos, yo que sé, a fin de siglo, qué es lo que va a pasar El mundo cambia a una velocidad Que es casi imprevisible saber lo que va a pasar Yo pienso que nosotros Tenemos que hacer un gran esfuerzo Por incorporar gente joven Por transmitir nuestra historia Pero también por absorber las necesidades Nosotros somos muy sensibles a las necesidades de la sociedad Pero también pienso que el contingente joven Es lo que le va a dar continuidad a todo esto Si no, nosotros corremos realmente serios riesgos De convertirnos en un registro histórico, ¿no? Se nos llamaba la Suiza de América En los primeros 50 años de historia La vida era más sencilla Pero la comida era de calidad Los pobres comíamos calidad Pero la economía empezó a derrumbarse El mundo empezó a cambiar Y a partir de la década de 50 Este país Se fue haciendo cada vez más latinoamericano Con los problemas de América Latina Allí arranca nuestra historia Bueno, yo creo que ni yo ni mis compañeros y mis compañeras Que fundaron el MLN Éramos algo especial distinto a cualquier joven Éramos normales Y diríamos que En lo que me es personal Yo creo que estuvo amado por casualidad Yo tenía otros planes Tenía otros planes para mi vida No pensaba nunca ni ser guerrillero Ni dedicarme a la política Pero Hubo un filósofo que dijo El hombre es él y su circunstancia Aquí hubo circunstancias Circunstancias políticas, económicas, sociales y morales Que hicieron que este país dejara de ser lo que era Y comenzara a entrar en la crisis general De toda América Latina Y entonces Aquella juventud Que de pronto tenía otros planes Que de pronto tenía otros proyectos de vida Tuvo que dedicarse a esto Y Luego fue también Producto de esas circunstancias Por el año 62-63 acá había manifestaciones fascistas Se produjo una violación de la autonomía universitaria Este... Con una invasión de cuerpos armados por la policía Una cosa que impactaba mucho en las tradiciones culturales del país Donde la universidad era una... Una cosa un poco sacrosanta Los gobiernos cada vez eran Por más constitucionales que fueran Eran cada vez más autoritarios Y en ese plano pensamos que el país iba Hacia una dictadura ¿Verdad? Y del otro lado estaba la revolución cubana Que influía también en el campo de las ideas Que demostraba que se podía luchar En ese marco Quienes teníamos una estrategia defensiva De respuesta armada Partíamos de este principio La lucha armada La desata siempre la derecha Cuando la situación legal No le permite seguir manteniendo sus privilegios De una forma u otra Son los fusiles viejos, ¿no? Pero en su momento los usamos Esto sería así Claro Pero con la mira para arriba, ¿no? Sí, así No tiene que... Ahora sí No se van a jugar Y este es el proyectil Sí Muy bien Estoy muy bien Arroba